Todo cambió cuando te vi, jamás imaginé Que habría un corazón fuera de mí, sintiendo lo que yo sentía Fue tu voz, tus labios tal vez, tu forma de ser De niña y mujer, tan solo sé que hoy te quiero Más, te quiero más de lo que quiero la vida Más, si no te tengo ardido que serviría Más, que podría ya servir la respiración muerto en corazón Quiero decir que antes de ti, jamás imaginé Que un día iba a sentir algo así Ni que un amor tan mágico vivía Fue tu voz, tus labios tal vez, tu forma de ser De niña y mujer, tan solo sé que hoy te quiero Más, te quiero más de lo que quiero la vida Más, si no te tengo ardido que serviría Más, si que podría ya servir la respiración muerto en corazón Más, te quiero más de lo que quiero la vida Más, si no te tengo ardido que serviría Más, si no te voy a vivir la respiración muerto en corazón Desde el instante en que te vi Mi vida ya no fue la misma Gracias por ver el video Gracias por ver el video